Oración por nuestras mascotas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Creador de todo lo que existe, hoy queremos orar por cada una de tus maravillosas criaturas. Te pedimos que protejas a nuestro planeta y a todos los animalitos que habitan en él. Bendice y cuida mucho a mis mascotas, a las mascotas de mis amigos. De mis vecinos, de mi familia. Pero también a todos los animales de las granjas, zoológicos, selvas y bosques. Que ningún animalito sufra ni tenga hambre ni sed. Ayúdanos, Señor, a ser defensores de la Madre Tierra y de todos los seres que dan vida. Queremos amarlos como Tú lo haces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.